Poder, grandeza y autoridad, pues nuestro Dios es tan infinito y muy grande, en un nombre de otras naciones no seré. No van, ni siquiera, ni bandera, es tan grande, siempre vamos a defender. Adonai, pues los poder a mis hijos, Adonai, y a poco existir en Dios, Adonai, a nuestro fuerte, grande y mayor, Adonai, pues los poder a mis hijos, el Señor de los seres vivos, siempre vamos a defender nuestra paz, que mandaremos por nosotros, por siempre, en medio de este mundo, para, por nuestro Dios es tan infinito y muy grande, en un nombre de otras naciones no seré. No van, ni siquiera, ni bandera, es tan grande, siempre vamos a defender. Adonai, pues los poder a mis hijos, Adonai, mi amor, pues los poder a mis hijos, Adonai, Adonai, pues los poder a mis hijos, Adonai, vamos a defender, 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 vamos